Con el objetivo de cuidar y preservar del manglar en la cabecera municipal y comisarías de Puerto Progreso, el ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología busca establecer una alianza con la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para realizar acciones y programas a favor de estos espacios. En un comunicado, el ayuntamiento que encabeza el alcalde, Julián Zacarías Curi, informó que el acercamiento entre la dependencia federal ya se ha buscado, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado una junta final para emprender las acciones planteadas por parte del Ayuntamiento de Progreso. La conservación del manglar es importante para el municipio, ya que entre los beneficios que se buscan está la adaptación ante el cambio climático, ya que se reduce el impacto de fenómenos como marejadas, huracanes y otros desastres naturales. También ayuda a la preservación de ciertas especies que habitan a sus alrededores. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.